En este video te vamos a enseñar el vocabulario de las aves en inglés. En este video te vamos a enseñar el vocabulario de las aves en inglés. En este video te vamos a enseñar el vocabulario de las aves en inglés. En este video te vamos a enseñar el vocabulario de las aves en inglés. Ahora que conoces el vocabulario de las aves, te sugerimos que veas estos videos sobre más animales en inglés.